¿Qué tal amigos? Ocho y dos de la noche, jueves, como de costumbre, una nueva edición de las conversas rockeras aquí en Subterrock. Hoy día con una edición con muchos este ritmos digamos tropicales, vamos a salir un poquito de 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 los sonidos que en los que siempre nos movemos, ¿No? Tiramos más al post-punk, digamos, ¿No? El punk rock, y ahora nos vamos a dedicar a lo que es el ska, porque vamos a conversar con Milagros Paredes a propósito de el festival de la fiesta ska latinoamericana, día internacional contra la violencia de género, que se realizará pues este sábado veintiocho y domingo veintinueve, con la cantidad de bandas, realmente a mí me ha sorprendido mucho, este Milagros ya nos va a contar, y sobre todo yo quiero saber la el trabajo que se ha mandado para reclutar a cada una de estas bandas latinoamericanas y de otras partes del mundo, y de sitios así rarísimos, que a mí me parece muy bacán, pero como les digo, ella se va a encargar de contarnos, y nada, como siempre comenzamos con música, y vamos a poner una de las bandas que va a estar presente en estas dos, en una de estas dos fechas, la banda argentina, la Valentina Ska, para entrar, ir entrando en calorcito, pues y conversar con Milagros todos los datos, y la forma como pueden conectarse para ese festival, así que nada, bienvenido pues a las conversas rockeras. de mesa, en谷 her n filio, se Before atlante hasta de lys Deus Tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que nos sugieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo, desesperando And if you make your mind, the world never gets started So I don't know why the pain aparten, brokenhearted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy parte de los músicos y cantantes, soy una simple humilde periodista, colega de la profesión y ahora organizadora de festivales. Bueno, en realidad ya tenía un background haciendo festivales, pero con el tema del SKA desde la pandemia, el SKA femenino, porque ya también, ahora que recuerdo, he hecho otros festivales de SKA. Así que, bueno, estamos continuando un poco la trayectoria. Ya, cuéntame un poquito, entonces, ¿cómo te nace esa idea de comenzar a realizar festivales de SKA? O sea, ¿me dices a partir de la pandemia o ya has realizado conciertos a nivel físico, conciertos normales? No, sí, desde el año 2016 estuve en la producción de algunos festivales de SKA, algunas presentaciones de bandas de SKA. Estuve en bastante contacto con ellas, estuve también fuera del Perú en una gira en Chile, eso fue en el año 2018. Y bueno, yo estaba conectada con el género desde que era una niña, ¿no? Realmente que como mucha gente no identificaba, de repente estaba metido el género dentro de lo que es el pop rock o el rock, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no distingue tal cual, ¿no? Porque esto es un sonido jamaitino, más difundido en Europa, en Estados Unidos, ahora en América Latina, pues hay un público muy fuerte en Colombia, en México, en Chile también, ¿no? Con el punk, ¿no? Sobre todo la movida, este, subte, ¿no? Este, sí, sí, pues acá poco a poco, bueno, bandas SKA, ¿no? Este, han habido, digamos, siempre, pero sí, debo admitir que es uno de los géneros que, no sé si decir menos aceptación, pero es, a pesar de ser un ritmo tan pegajoso y las letras son muy interesantes, las bandas no, no es tan, tan, este, no sé si decir como digo, aceptado, ¿no? Por la mayoría, ¿no? En relación a otros géneros, pero hay mucho, en nuestro país hay muchas bandas y solistas, este, que destacan mucho en este género, ¿no? Bueno, en realidad la escena es bastante pequeña, es bastante pequeña y también lamentablemente poco unida, ¿no? O sea, y esto se ha demostrado justamente en la pandemia, ¿no? Donde cada uno ha trabajado de manera independiente, haciéndose de repente a veces un tipo de competencia y a diferencia, pues, de países como, ya los he mencionado, Colombia, México, Chile, ¿no? Que ellos también, a raíz de algunas iniciativas, pues, han organizado, se han organizado como páginas ya festivales propios con el título de, por ejemplo, de SCAR Argentino, después de Chile también hicieron un festival, ahora en la pandemia, que se llama Baila como Mono, y participaron solamente bandas chilenas, ¿no? Y ahora también ha habido, mira, desde el otro lado, hay un festival solamente de bandas asiáticas, entonces, como que se ha, se ha globalizado un poco más esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el festival que estamos haciendo, que es el tercero, el tercero que hacemos, Weets, Girls of SCAR, estamos, pues, ya fumando tres continentes, ¿no? El anterior fue solamente América y Europa, ¿no? Ahora estamos también con países asiáticos. Ok, cuéntame, este, ¿cómo te fueron los primeros eventos? Fue muy problemático el, el, porque sé que a ustedes les gusta hacerlo así en grande, no es que a un de diez bandas, ¿no? Como hacen por lo general, ¿no? Acá yo veo que acá tenemos más, creo que cuarenta bandas, este, y desde que han, desde al menos que, 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 que tomé contacto con tus actividades, este, siempre les ha gustado así un buen número, ¿no? Este, ¿qué, qué tan trabajoso es? ¿Qué tan dificultoso? ¿No? Porque no solamente como dices, este, es Sudamérica, sino Estados Unidos, no sé, ¿no? Este, ¿cómo has logrado canalizar con esas bandas y, y poder concretar estos festivales? Bueno, lo, lo que pasa es que, uno, hemos ido mirando un poquito lo que estaban haciendo otros colectivos internacionales, ¿no? Y de repente pensamos que la escena femenina era pequeña, pero nos dimos con una gran sorpresa, ¿no? Otro, por ahí, si no, por ahí. Bueno, nos dimos con la... ¿Cómo? No, mientras vas hablando voy poniendo unas banditas para que la gente vaya viendo cuáles van a estar presentes. Y ya después nos vas a contar de cada banda. Sí, sí, claro. Bueno, lo que estaba comentando es que pensamos que la escena era pequeña, ¿no? Y que solamente eran las bandas que estábamos empezando a conocer en los festivales. Pero nos dimos con la sorpresa de que fueron apareciendo más y más, y no solamente bandas completamente integradas por mujeres, sino también pensamos en darles un reconocimiento a algunas mujeres que están en bandas mixtas, ¿no? Que están tocando un saxón, un trombón, ¿no? O son cantantes que el resto de músicos son varones, ¿no? Ya. Entonces, de ahí empezamos a invitar a algunas bandas masculinas también, ¿no? Como invitados especiales, por un tema de amistad, ¿no? De colaboración. Entonces ya no es algo tan cerrado el festival, el segundo festival que hemos hecho. Integramos bandas femeninas que no eran necesariamente de España, ¿no? O sea, nos proyectamos a que si el evento se hiciera en un escenario real, aquí en el Perú, al ser una escena tan pequeña, es más, en el Perú no tenemos unas mujeres que hagan esta, ¿no? Ni que toquen ninguna banda. Entonces, para hacer algo así, tendríamos que echar mano de invitados internacionales y bandas locales, ¿no? No solamente masculinas, sino femeninas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, este, la marca tal cual es de nuestra, de nuestra organización es Sweet Girls por SCA, o sea, chicas dulces del SCA. Hicimos el Sweet Girls SCA Festival Internacional Vol. 1, vol. 1 en junio, el vol. 2 por julio, de esta edición de fiestas partes con las bandas nacionales. Y esta tercera edición es una organización, es un trabajo colectivo. Ya estamos haciéndolo en conjunto Sweet Girls por SCA y Perú SCA Festival, que también viene a ser su tercer festival, ¿no? O sea, nos hemos contado, pues, las organizaciones más fuertes de festivales de SCA que han surgido en la pandemia, aunque claro, Perú SCA Festival ya venía haciendo festivales desde hace varios años, ¿no? Lo está hecho en Arequipa, han venido bandas de fuera, ¿no? Entonces, ya tienen un trabajo que han venido realizando, ¿no? Escúchame de tu iniciativa, esta iniciativa, tú la has fundado, ¿no? Lo que es Sweet Girls por SCA, ¿es un proyecto personal o lo has hecho con otras personas? Bueno, Sweet Girls por SCA, somos dos chicas. Somos, este, mi persona, que es el periodista, y mi compañera Lucero Terrones, que ella también viene de una experiencia de trabajo con música, con bandas, con diseño gráfico, ¿no? Y ha sido la, un poco la creativa de la imagen que tenemos, ¿no? Y es más, o sea, esto empezó primero como un grupo de, que se llama Prensa SCA Latinoamérica, donde nosotros compartimos y difundimos y damos espacio a que los colectivos de SCA, de todo el mundo, puedan, puedan compartir su material, su información, y entonces nos dimos cuenta que éramos dos chicas administradas, y entonces nos quisimos poner un nombre, ¿no? Y ahí salió el Sweet Girls por SCA, y luego salió la idea de Lucero de hacer una página. Entonces, este, ya se creó la página, porque inicialmente queríamos hacer un festival, pero como Prensa SCA Latinoamérica, pero luego se hizo ya como una idea de solamente bandas de SCA femenino, ¿no? Y esta idea nos la dio también un amigo de Argentina, de la banda de Chilo Oveja Negra y la Chilo Oveja García. Este, Carlos nos dijo, ¿por qué no hace, me dijo a mí, ¿no? ¿Por qué me dices algo que no hay en el mercado, que es un festival solamente de chicas? Entonces, ahí empecé a asociar las ideas, a conversarlas con mi compañera, y salió el proyecto. Eso fue en el mes de junio. ¿Ya? En el mes de junio, y bueno, ahí fueron llegando las bandas, las chicas, ¿no? Y así vamos creciendo cada vez más. Y nosotros también aprendiendo en el camino. Claro, claro, perfecto. Oye, pero lo que sí me sorprende, yo pensaba que era, lo que hacían ustedes ya tenían, o sea, era algo con tiempo, ¿no? Que ha surgido ahora como esta iniciativa, por, bueno, por esta pandemia, ¿no? Que ha servido para que mucha gente se reinvente o cree este tipo de cosas como las de ustedes. Pulpirlas. Y bueno, o sea, la finalidad es compartir y difundir, y en este caso, en el último festival que estamos realizando, estamos dando un mensaje, pues, contra la violencia de género, ¿no? Porque hay muchas temáticas, ¿no? Dentro de los festivales, los festivales, pues, no, que son pro la ecología, pro el animalismo, en el caso de la ska, es una música que está en contra del racismo, de la discriminación, entonces, en el caso, pues, de tratarnos con las mujeres, ¿no? Justamente sumarnos a los problemas de coyuntura que tienen las mujeres, ¿no? Este, justamente, de la violencia de género, el acoso, ¿no? La misma discriminación en el mismo medio artístico, ¿no? En el mismo trabajo, ¿no? Que no te consideren por ser mujer, ¿no? Que no pases desapercibida en una banda, en este caso, ¿no? Entonces, aquí les damos espacio y, básicamente, pues, tiene que haber una presencia femenina, para ser parte, pues, de este cartel, ¿no? O sea, como una banda, pues, no como un invitado, ¿no? Sino como una de las bandas cristales, ¿no? O sea, tratamos eso, ¿no? O sea, de repente en el futuro van a salir más bandas que van a considerar toda la inclusión de mujeres en su staff, ¿no? En su staff entre sus miembros, ¿bien? De repente, por ahí, podemos, puede surgir alguna banda peruana, ¿no? Que le entre al staff, completamente integrada por chicas, o... Sí, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué crees que el staff no ha sido tan discutido o asumido por las chicas acá? O sea, porque sí, hay bandas punks de mujeres, ¿no? Este... Claro. Pero, ¿por qué crees que... Y si no miro un ritmo tan pegajoso, ¿no? Tan alegre. Este... ¿Qué crees que pasa? No sé, yo creo que de repente es un tema de desconocimiento, de falta de difusión, y justamente que el género está un poco escondido dentro de lo que nosotros venimos escuchando. Te voy a contar un ejemplo. En el festival pasado invitamos a la banda Catarsis, ¿no? Cuando estuvieron Área 7, Catarsis, Derrojado Criminal, La Reina de los Condenados... Y bueno, de repente Catarsis me pasa un tema reciente. Yo lo escucho y le digo, oye, acá hay un pedacito de staff. ¿No? Y le comento a Lana a la Madrid, y como que no me sabía responder, le digo, oye, ¿cómo así salió esto del escano? Y era una parte que tenía un parecido a un tema de los prisioneros, ¿no? Entonces, sexos. Era la parte del camarón que hace duerme, pero oye, a la corriente... Esa parte, ¿no? Era el sonido de staff, y se lo dije, no me estoy equivocando, ¿no? Se lo pasé inclusive a Betania López, que es chilena, ¿no? Le digo, esta canción tiene una parte de staff que me recuerda a los prisioneros. Y me dijo, sí, ¿no? Me de mi parte. Entonces, como se dice, de repente, escuchan ritmos, escuchan sonidos, dicen al momento de componer, quiero hacer algo como esto, como esto. Y al no tener, de repente, o al asociar a cosas más neutrales, como el jazz o el reggae, ¿no? O sea, no han paseado de repente por el escano. Como se dice, no han coqueteado con el jazz. Entonces, hay muchas artistas, ¿no? Dedicadas al reggae, y hay muchas mujeres dentro de la escena jazz. No he visto bandas de jazz femenino, ¿no? Pero no con el título, ¿no? De hacen staff o una presencia, una imagen, no es relacionadas, ¿no? Porque, sí, está, pensándolo, ahorita me pongo a pensar en bandas o artistas peruanos que hacen staff o reggae, pero se miren puras bandas con puros hombres, ¿no? Mira, Vijequina o Dani Ska, este, no sé, entre lo poco que manejo yo el género, para serte sincero, pero, este, creo que estos eventos que ustedes van, este, van organizando, creo que puede servir para dar un empujón, ¿no? Y sobre todo, pero, dar a conocer las diversas, este, opciones musicales que da el staff, ¿no? A veces también, conversando con ustedes, me han dicho, no, pero es un ritmo continuo, lo cual, yo no, yo no, yo no opino así. No, este, lo que pasa, como digo, es, no, no lo han, no lo han explorado, ¿no? Por ejemplo, este, hay una, hay una banda que a mí me gusta mucho, que tuve oportunidad de conocerlas en confección en Chile, que es, es metal con, con Stan, ¿no? Es careta lumbre, que me gusta mucho. Y, bueno, de repente, en México, como que sí hay un poquito más de similitud, ¿no? O sea, es, es como cuando, no sé, empiezo a escuchar el rock, aquí, en América, en América Latina, ¿no? Entonces, todo era, pues, un poco, imitar lo que se hacía en inglés, ¿no? Traducirlo, ¿no? Entonces, ahora, pues, ya se escuchan temáticas propias, ¿no? De, 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 de realidades, ¿no? Con instrumentos, inclusive, pues, de, eh, andinos, quizás, ¿no? Por ejemplo, están acá en Perú, está la banda Los Chutos, ¿no? Que fueron los que usamos la, justamente, la música de ellos para cortina de la campaña de Fiestas Patrias, ¿no? Entonces, era una mezcla de, de la ska con, con música andina que, que nos gustó muchísimo, pues, para dar el realce a toda, toda la temática de, del Perú, ¿no? Entonces, fue una cosa muy emocionante ver a bandas internacionales que escuchen, pues, sonidos peruanos, ¿no? Y, 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 y no solamente bandas de ska, sino también las bandas peruanas eran, pues, bandas de rock, ¿no? De rock, de pop, eh, integradas por chicas, ¿no? Porque, por ejemplo, Catarsis son, son todas chicas, rosado, terminal, sí, o sea, son bandas integradas por, por chicas, ¿no? Entonces, eso era lo que llamaba la atención, o sea, integrarlas para que ellas sepan también estoy en un evento que se llama, es, que dice ska, ¿no? Dice festival de ska, entonces ya va sonando la palabra ska y, y se han tenido que ver a los grupos que están presentando, mirar la publicidad, entonces, este, sí, o sí tienes que, que tener un acercamiento con el género, ¿no? Claro. Oye, y, y, y una de las cosas que me, que a mí me, me parece muy interesante es, claro, grupos o promotores han organizado festivales así, pero varios cobrando, ¿no? O sea, buscando, pues, sacar, este, una utilidad, ¿no? Este, pero en el caso de ustedes lo hacen, este, es una iniciativa de, netamente de difusión, ¿no? Sí, o sea, es una iniciativa, iniciativa de difusión, eh, es un gusto, un proyecto personal, eh, es como, no es, es que hay mucha gente que hace, de repente, las cosas por, por moda, o, por un, por un momento, simplemente, que lo quieren hacer, ahí está, por ejemplo, en el otro, ¿no? Y, nosotros, pues, lo hemos, lo hemos hecho para que todas estas bandas tengamos la división, de repente, en algún momento, cuando ya se, se puedan hacer eventos, que pueda hacer esto en, en, en real, ¿no? O sea, que algunas de estas bandas puedan venir, de repente, financiadas, o sea, hay otros, en otros países, pues, los gobiernos puedan, este, avalan, ¿no? Para que puedan ir invitados a, a otros países, ¿no? Acá también, ¿no? Se supone que los proyectos del Ministerio de Cultura, pues, este, de Promperú, inclusive, ¿no? Permite que puedan asistir bandas a otros países, ¿no? Bueno, no sé qué tanto haya cambiado esto a raíz de la pandemia, y los cambios se han acudido, pues, en el Ministerio de Cultura, en el gobierno, ¿no? Pero, eh, sí he tenido la oportunidad de, de tramitar algunos, este, eh, solitudes, ¿no? Para poder participar de estos eventos, ¿no? Y sé que muchas bandas lo han hecho. Sí, sí, sí. Oye, y, y, cuéntame un poquito, ya entrando de lleno al, al, a esta, a esta fiesta, ¿no? Este, me sorprende, la, 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 uno, la cantidad, y dos, los lugares. Por eso, cuéntame un poquito, o partamos, eh, ya, de Sudamérica, ¿no? Este, qué bandas tendremos, de dónde son, este, oye, y qué tan complicado fue reclutarlo. Bueno, yo me pongo, yo voy a comentar cómo hago yo, o sea, estoy atenta de, de otros festivales, en primer lugar, estoy mirando el trabajo de, de mis compañeros, eh, por el grupo también que manejo, pues, van llegando bandas, hay gente que comparte, entonces yo voy mirando, se agregan un video nuevo, un fanpage, y bueno, me pongo a mirar, las encuentro por Instagram, o por Twitter también, buscando en el YouTube, y, y así ha habido, han ido saliendo, ¿no? Han, se han ido comunicando, o me han pasado, se han pasado la voz entre ellas, entonces, eh, trato, ¿no?, de que haya un año equilibrio, por ejemplo, hay varias bandas que no han podido participar en esta oportunidad, y, 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 y están preguntando cuándo se va a hacer otro festival, ¿no? Porque también a veces pasa que, ya se dice, ver para creer, ¿no? ¿Sabes por qué aceptan participar en nuestros, en nuestros festivales? Porque, basta, pues, una muestra del trabajo que se ve en redes, y, y ver las bandas que están participando, para que eso sea garantía de, del, del festival, ¿no? Entonces, en el camino te vas encontrando muchas, muchas situaciones, este, hay bandas, ¿no?, que, que bueno, que tienen todo su material, ¿no?, todo que los guían a tiempo, y, y, y bueno, también te encuentras las cosas que, que me han pasado, por ejemplo, acá en organizaciones festivales a nivel nacional, que te envían las cosas, este, te confirman a última hora, no te envían las cosas, no encuentras fotos, y, y tienes que hacer, tu trabajo se hace más, más intenso, pero, en el camino vas aprendiendo de ellos, y ellos también aprenden, ¿no?, y también sirve para comparar, ¿no?, o sea, las bandas mismas dirán, mira, este, esas fotos que se han tomado de repente tal banda, o esos videos que tienen, y nosotros no tenemos, hay que hacerlos, hay que mejorar, entonces, todos se van viendo entre todos, ¿no?, y van aprendiendo, ¿no?, algunos también han compartido escenario en los países, en giras, ¿no?, entonces es una, es una comunión, de, musical, sí, no, y veo que lo haces con mucho gusto, porque, bueno, te estoy viendo, eres, está al 100%, al 1000%, digamos, jejeje, claro, ahora estoy así con, con, con toda la onda, ¿no?, para promocionar justamente, también, dentro de, de lo que es la música, Pues la música es cultura, no solamente es la letra, es la música, sino también los referentes que hay en la sociedad, culturales, por ejemplo en el estar se usan las ropas de cuadros como el negro y el blanco, que es el two-tone, que también corresponde a la música, pero también al tema de contra el racismo, entonces es una moda, por ejemplo las prendas, a mí me gusta en particular, le ha agarrado bastante gusto y lo voy viendo de repente como se visten las artistas, los varones también, que implementos usan, el look dandy, que tienen con sacos, con ternos, las chicas pues el estilo de las chicas rude, las rude girls con sus cortes de cabello, sus faldas, el tipo de botas, de zapatos, las marcas, entonces todos son referentes que de repente nosotros nos vemos, hay gente que lo usa, pero no sabe por qué lo usa, simplemente porque se convierte en una moda, ahorita por ejemplo están de moda, porque también como mujeres hablamos de moda, estamos atentas a la moda, se han puesto de moda ropas, faldas con cuadros, que son muy de la movida pues inglesa, punk, la tela que le llaman esposa, que ahorita pues está por todo lado en gamarra, vestiditos y eso lo usan por ejemplo las chicas, las rude girls, las botines estilo Dr. Martens, que ahora ya están pues en los centros comerciales, en las tiendas por departamento, como vivían en otros países, y bueno, o sea, la gente a veces pues usa algo por comodidad, por moda, pero no desconoce el origen, ¿no? Entonces esto sirve también para aprender, es un intercambio cultural, ¿no? Es música que viene pues de Jamaica, ¿no? Pero también pues hay sonidos muy americanos, ¿no? Hay una mezcla justamente también ya del género pues en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Claro, este género creo que estalla mucho cuando ocurren las migraciones de los jamaquinos a Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Esta fusión. El sonido latino también, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, claro, y termina, esta es una de las llamadas, este, tribus urbanas, pues, ¿no? Que tiene sus propios códigos, sus reglas, sus formas de ser, ¿no? Este, cada una con sus propios espacios, ¿no? Este, que bueno, que ahora por la globalización, o sea, se va expandiendo un poco. Mira, por ejemplo, este, la gente no, no lo gusta mucho de repente, pero se denominan sus culturas, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo he aprendido con algunos invitados que van a estar presentes en el festival, como la historiadora, periodista del estado norteamericana, Heather, y también está nuestra amiga Araniva del Salvador, que ella hace danza, bailes de la cultura, ¿no? Ella ha estado aquí en el Perú, entonces, escucha muchos sonidos latinos de cumbia, ¿no? El escape, pues, este, tradicional, ¿no? Con confusiones. Entonces, este, ahorita, pues, este, lo que tratamos de aprender en el festival, no solamente es música, sino también información, ¿no? Para que siempre va a haber alguien que de repente quiere escuchar algo diferente, quiere aprender un poco más. Mira, te comento, por ejemplo, hace dos días me estaban haciendo una entrevista para un medio de Chile, sobre, sobre, justamente, el estado, ¿no? Entonces, me preguntan si les hable de la historia del estado. Entonces, yo les digo, mira, el tema es muy amplio, por esta razón tengo como invitada a una escritora, para que, justamente, resuelva este tema por etapas allá. En cada, en los tres festivales, la hemos invitado para que vaya hablando de cada uno de las, de los libros que ha escrito, ¿no? Porque es como que, yo no te voy a responder eso porque esto es su campo. O sea, yo estoy una organizadora, pero tienes que dejarle, pues, la, la batuta a la persona que sabe, ¿no? Para que, porque es un tema muy amplio. Entonces, de repente, yo le pude, le pude hablar de mi experiencia porque me preguntó, ¿cómo ves la escena chilena? Entonces, ahí sí le pude hablar desde una experiencia porque sí he podido estar en Chile, ¿no? Y he podido contrastar lo que, lo que yo he visto aquí en el Perú con el público chileno, pues, desde, pues, desde estar en una presentación en el Teatro Cariola en Santiago de Chile hasta locales pequeños, pues, en, en otras, en otras ciudades con el mismo Santiago, ¿no? Y, y lo, lo sentí toda la onda muy, muy europea, ¿no? De, de la gente allá y también muy, muy política y muy influenciada, pues, por todo el tema militar, ¿no? Este, que ellos han tenido, pues, la, la dictadura y, y todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, allá, tú estás en Chile y están los, eh, están los policías, ¿no? Indagando, ¿no? Los carabineros. Los carabineros, perdón, los carabineros que están indagando, que están haciendo, que están mirando todo lo que haces y, por ejemplo, en, en una de las presentaciones se tuvo que suspender porque no habían permitido para, para, para realizar la presentación, ¿no? Eh, entonces esas cosas, por ejemplo, aquí no suceden. Le dije, acá de repente, por ahí pagas algo y, y te arregla, ¿no? Y la presentación se hace, pero a mí me tocó ver a un grupo español, que era el, el plato fuerte del cartel, haber ido para regresarse por las, por las mismas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que, a mí me llamaron bastante la, la, la atención y fue una experiencia y, y me gustó la onda de la gente, eh, gente muy, muy amable, que, 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 que lo vive bastante. Y así, o sea, ojalá pudiera este proyecto llevarme a otros países, para poder tener un acercamiento con, con las bandas que he conocido de manera virtual, y, sobre todo, de México, de Colombia, ¿no? Estamos haciendo, realmente, una, una, una red de, de, de amistad y de colaboración que, es eso lo que nos motiva, justamente, ¿no? Es como cuando tú realizas una fiesta y dices, bueno, me voy a gastar tanto, tanto dinero y tanto tiempo, en, 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 en limpiar, en arreglar y todo lo demás, pero tú lo disfrutas, ¿no? Eh, lo disfrutas, lo pasas bien y, y se vuelve algo memorable, ¿no? Claro, no, y, y, un poco es apostar a futuro, ¿no? Cuando vivamos ya la nueva normalidad, y que se puedan realizar eventos, ¿no? Entonces, ya hay los contactos, pues, con bandas de distintas partes, y hay, ya, hasta la amistad, ¿no? Entonces, se puede pensar en organizar algo así internacional acá, ¿no? Este, claro, es un trabajo a futuro, este, buscando cosechar más adelante, pero, pero sí me parece muy importante el hecho de, de difundir este género, o esta, este, subcultura acá en el país, ¿no? Que como Dios, no es, no es muy difundida, entonces, qué bacán que personas como tú se dediquen a, a, a este trabajo. Claro, eh, mira, justo en el momento que estas cosas no son, no son, no están alejadas de, de la realidad, porque, por ejemplo, eh, mi compañero, ¿no? Julio, de, 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 China, que es el que lleva la organización de, de Perú, que es, 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 junto con la Sociedad Estrada de Perú, eh, ellos han tenido la oportunidad de ir a otros países, ¿no? Compartir escenarios grandes, eh, en festivales, justamente, por eso también, más o menos, en el transcurso de, de los cinco últimos años, ¿no? Ellos han estado en esa actividad, y no es, no es la única banda, hay otras bandas también, que, que han tenido esa oportunidad de, de viajar, y ahora, por eso, al estar, pues, cada uno, inmovilizado, por así decirlo, desde su país, es que se ha facilitado el acto de estos festivales, ¿no? Porque simplemente es mandar un mensaje, oye, mira, estoy haciendo un festival, y, ¿qué te parece? Me mandas tu material tal fecha, me mandas estos saludos, y se, se va haciendo, ¿no? Se va redondeando el cartel, se van sumando cada vez más, y también ahí, sobre la marcha, vas decidiendo con quiénes seguir trabajando, y con quiénes, con quiénes no, porque, como en todo, también vas conociendo a la gente, vas aprendiendo de, vas aprendiendo de, de ellos, ¿no? Y, bueno, afortunadamente, la, la mayoría de las, de las experiencias han sido bastante buenas, eh, se han hecho, como te digo, se han hecho bastantes lazos, ¿no? Claro, no, es genial, genial. Lo que sí quiero que me cuentes, para que la gente, este, este, se vaya enterando, y le genere la curiosidad, a ver, bueno, te voy a, vas a tener que enumerarme las bandas, o sea, quiero que me cuentes, ¿qué bandas van a estar presentes, en estas dos fechas, y de qué países son? Y, ¿qué podemos esperar un poquito, acá, de cada una de ellas? A ver, mira, eh, el festival está dividido, en dos fechas, sábado 28, domingo 29, el día sábado, nos corresponde a, utilidad, el cartel, y el día domingo, es, pero, es que festival, entonces, hay bandas, hay bandas femeninas, en, en ambas fechas, eh, por ejemplo, yo tengo el día sábado, a Escaparrápid de España, que es una banda de, muy, reconocida, es de Valencia, ¿no? Y, eh, eso, tiene una gran trayectoria, han llegado, pues, al principal mercado, ¿no? México, Colombia, ¿no? Este, es, son sus primeras, este, conexiones, con el público peruano, después está, salían de Monkeys, que hay bandas que son nuevas, o sea, porque, te digo, yo no, no me fijo, de repente, este, a mí me interesa, tener variedad, o sea, hay algunas bandas, que se están repitiendo, de los festivales anteriores, pero, a mí, lo que me atrae, lo que me emociona, es tener por primera vez, a una banda, conocerla, ¿no? Y, algunas bandas son nuevas, ¿no? De repente, recién tienen un disco, o, algunos videos, ¿no? O, recién se están juntando, pues, dentro, en la pandemia, para generar videos, este, eh, colaborativos, ¿no? Por ejemplo, está saliendo de Monkeys, de Spezia, está de Zoom, de Estados Unidos, este, está Wadley, de Inglaterra, que, por ejemplo, ahí son, son dos integrantes, ¿no? Está Scott It Up, que es una banda de, bueno, son, son, señoras, más o menos, este, un poco mayores, ¿no? ¿Pero qué va a caer? Sí, o sea, sí, y te digo, hay, 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 hay unas bandas, la histórica, que son, este, personas mayores, ¿no? Que, inclusive, ya han fallecido, y son, este, muy reconocidas, en Europa, ¿no? Está también la, Freedom, Excavante, México, Escaranoia, de Puerto Rico, de Tania López, de Chile, que ya es, es la segunda, de nosotros, y es una de las artistas, más, eh, representativas, del escano, ¿no? en este momento, en Chile, está, la Valentina, que es una banda, de Argentina, la que te gusta, justamente, Katy, es de Chile, que, a ella, la vi en el festival, de Baila con Yola, eh, a ver, de acá de Perú, también tenemos, algunos invitados, por ejemplo, yo tengo, en mi fecha, a Baco, que es de, bueno, él ha pasado, por varias bandas, que no están presentándose, Este, de Carnaval Patético, por ejemplo, ¿ya? Eh, de Barrio Calavera, también, y tiene su proyecto personal, y es lo que voy a presentar, el sábado, está, este, Mr. Pucho, también de Trujillo, Eli Rey, de, de Venezuela, que ella, también viene, hace, hace reggae, ¿no? viene de, de una banda, muy reconocida, eh, eh, Super Rat, de Estados Unidos, Hands in my Eyes, Johnson, mira que tal nombre, tan tarde, que es de Estados Unidos, también, K23 de Colombia, Ray Flanders, de México, Scouts Club, de Chile, de Ruthie, también Power Bank, de Chile, eh, la Sonora Power Bank, o sea, no, eso es lo, lo curioso, ¿no? Power Bank, ¿no? este, este, este nombre, en algunos países, se les escucha, más como, les ponen, Sonora, por ejemplo, en mi Facebook, tengo, full, contactos, que son, Sonora, tal, Sonora, el Tarío, o esta denominación, de Power Bank, es otro nombre, super raro, ¿no? cuatro pares, son tres modos, de Colombia, que ha estado sonando, bastante, superfónico, de, es una banda, que ya tiene, también su trayectoria, en México, eh, después, una de las bandas, que quisiera resaltar, es el colectivo Sabinas, eh, me ha llamado, me ha llamado, yo las encontré, en Instagram, y pensé que eran de, decía Cali, pensé que eran de Colombia, pero, de repente, las vi en una entrevista, y se escuchaban mexicanas, entonces, dije, seguramente son, no sé, pues, son latinas, que viven en Estados Unidos, y no me contestaban el Instagram, estaba ahí, tratando, ¿no? de comunicarme con ellas, que ya se venía a la fecha del festival, y de repente, ya me, me ubico la cantante, y me dicen, no, somos de California, y, somos una banda integrada, totalmente, por, por chicas, y, y, son mexicanas, ¿no? de repente, son padres latinos, ¿no? que viven en Estados Unidos, y, su onda es muy, muy feminista, muy, este, muy política, también, ¿no? Entonces, es una postura bastante fuerte, o sea, de por sí, si miras el fanpage, y encuentras el, el saludo de invitación, ¿no? de, de la cantante de Ali, y te vas a dar cuenta, ¿no? que ella habla también, de, no, no solamente, de la discriminación, también, de la, de la, como cómica, ¿no? transexual, y todo ya, dentro del tema de género, no solamente de, de la mujer, ¿no? Y, bueno, este, también es, el día ya, prefiero ya hablar del día domingo, de los invitados, eh, bueno, tengo, tengo invitada, bandas invitadas, que no son de, completamente de ska, que es Babel, una banda, pues, este poco rock, de aquí, peruana, que quedó pendiente, del festival pasado, y bueno, el domingo, tenemos a, ya la organización, de Perú, esta festival, no, si, milagro, disculpa, o sea, pero, ahora si es, digamos, el 90, 95%, es ska, ¿no? o sea, es netamente, ya el género en sí. Sí, sí, o sea, este, prácticamente, no, el 98%, ¿no? Es ska, es ska, el festival pasado, sí, o sea, había bastante, bastante, presencia femenina, pero, un poco para darle entrada, ¿no? al, al tema del ska, bueno, por ejemplo, tienen bandas norteamericanas, suertes, como, México, Cappeles, ¿no? Eh, Inspector 7, The Red, The Red, The Red, que son de, de, no, ya me lo olvidé, ya me lo comentó, de Caribbean, Sol Steppers, de France, de France, Alemania, ¿no? Porque, a veces, en las bandas, hay algún integrante, pues, que, que no son, este, no son del país, inclusive hay latinas, a veces hay españoles, en las bandas europeas, ¿no? Eh, están, y justamente, esta banda de Caribbean, Sol Steppers, estuvieron, nuestro primer, y segundo festival, y, es una banda, como te digo, de integrantes, de, la cantante es francesa, y los chicos son alemanes, y ahorita, están grabando un tema, con la banda Vieja Esquina, ¿no? Acá de Perú, entonces, han surgido, este tipo de colaboraciones, y no es la primera, han sido varias, colaboraciones, por ejemplo, este, Vieja Esquina, también organizó, una canción, que se llama, Bailaremos en Cicca, donde, están participando, varios cantantes, está Britania López, están, eh, bandas de México, Autocontrol Army, hay muchas bandas, hay un tema, que lo puedes encontrar, en el YouTube, y ha surgido, creo que en el mes de junio, o julio, no recuerdo bien, pero así, han ido saliendo, colaboraciones, están, hay una banda, por ahí, acá quiero resaltar, también, de los festivales pasados, ¿no? bandas que son nuevas, en los tipos, como Girl, 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 Star, y Valkyria, que son integradas, totalmente, por chicos, ¿no? también, 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 me parece increíble, ver, ¿cómo? ver, esta banda, que estamos viviendo, en este momento, es una banda de Filipinas, sí, me parece increíble, una banda de Filipinas, de Skano, ¿cómo la contactaron? ¿cómo? de un sitio, tan lejano, ¿no? claro, justamente, esas bandas, este, asiáticas, han salido, del festival, de Asia Skal, no, hacia Skakomun, no festivales, que, también ha sido, Koko, y, bueno, pues ellos, ya también, ya se han organizado, varios festivales, y se han centrado, en el tema, asiático, ¿no? por ejemplo, hay una banda, muy reconocida, de Japón, que es el, Tokio, Paradise, Paradise, que, bueno, ellos han, han girado, por México, en Colombia, también, y, bueno, de acá tenemos, a ver, la banda, también, Tangatunga, de Argentina, que, o sea, en Argentina, hay una cosa, que a mí me llamó, mucho, que es, es como muy festivo, muchos escasos, son muy, bandas escasos, muy festivas, muy, de toda la vida, ¿no? Como bailanta, que le, que le llaman a ellos, o sea, muy, ¿qué puedo decir? Como, muy calle, muy, muy, muy callejera, de festival, o sea, tú te lo imaginas, ¿no? Animando un, una, una celebración, en la calle, ¿no? Sí. Y, bueno, ese es, ese es el, el nido característico, y lo encuentras, pues, ahí, en, como un denominador, en las bandas, de Argentina, esa es, esa es la banda, que se comentó, este, de Caribe, que, me picaste la curiosidad, sí, ahí te recomendaría, también, que des, una vieja canción, de Bailaremos, de Maízca, para acá, para que la puedas ver, y la pueda, los estén, bien, y, bueno, también tenemos, este, otra banda, el zombie de Argentina, de acá, de Perú, donde va a estar el domingo, Sagrada Vagancia, de repente, seguro que lo conoce, es, de Naso, también, de Chile, que es una, una banda, una banda, totalmente integrada, por varones, y luego volvemos, nuevamente a México, con, con las chicas, de The Overline, The Overline, que también, justamente, en los últimos meses, han hecho colaboración, con otros grupos, y, bueno, y ahora, dentro de lo que, de lo que está llamando, bastante la atención, y la, ha sido la aparición, de una banda, ufraniana, que es, The Kiev, All Girls, Star Orquestra, que son de, unas chicas, espectaculares, que, han ido lanzando, su Instagram, un día una foto, otro día una foto, y luego el Facebook, pequeños videos, para darse a conocer, la banda está pues, con un look impresionante, la cantante, parece pues, una, una Mariah Carey, ¿no? Ahora las busco, ahora las busco, pero, tú ya habías presentado, en, creo, en el primer especial, una banda de Rusia, que hacen Scano, ah, sí, sí, parecía increíble, y muy bacana, no parecía, o sea, no quiero ser prejuicioso, porque, es decir, no parecían rusos, ¿no? pero, o sea, tenían una, una vibra que, o sea, escapa, ¿no? a la personalidad, pues, de, 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 de personas de ese lado del mundo, ¿no? Sí, este, ellos, por ejemplo, ya, ya, en México, en México, ¿no? en México, son muy queridos, ya han estado en un festival, bastante, bastante grande, ¿no? y, prácticamente, todos los festivales que se les ha indicado, pues, ellos también han estado, han querido estar presente, por eso, es una forma de, de llegar aquí, ¿no? al menos, que, que vayan sonando, vayan circulando, y son súper, súper amables, eh, pero mira, es un poco a poco, estos países, ¿no? por ejemplo, las chicas, las extrañanas, y después de aceptar, de estar en el festival, me preguntan, ¿ustedes son de México? y le digo, no, somos, somos de Perú, pero, entonces, este, les interesa mucho, el tema, latinoamericano, ¿no? y, bueno, también, a ver, otro de los grupos, que va a estar, es de Oles, entonces, de México, Calavera, New York Club, que son, mexicanos, que viven en Estados Unidos, eh, hay otra banda, también, japonesa, que es, Wart Slopas, que ellos tienen, bastante actividades, en Instagram, están haciendo, pequeños videos, eh, de Chile, también, bastante, cataclama, y, un hombre lo dice, de Aparzama, después de Colónica, Le Rouge, Van, es una, una banda relativamente nueva, pero, vienen también de haber estado en otras, en otras formaciones, inclusive, hay bastantes, en la escena colombiana, hay bastantes chicas que son, son músicos, y han pasado por, por muchas bandas, ¿no? saxofonistas, trompetistas, ¿no? y, hay mucho, este, mucho background, de grupos que están desintegrados, y luego se han vuelto a trabajar, con otro nombre, otro concepto, ¿no? y, y prácticamente la escena colombiana, que conocen mucho, entre ellos, ¿no? han compartido, pues, festivales, y, y bueno, pues, también tendrán sus, sus discrepancias, y todo, como en todo lado, ¿no? como todo el mundo, sí, como todo el mundo, pero, al menos en esto de los festivales, pues, internacionales, sirve para, un poco sacar cara, por, por tu país, ¿no? estar, por ejemplo, en un festival organizado por peruanos, y que haya, una serie de bandas, o colombianas, o mexicanas, este, nos hace, pues, a ellos, ponerte en un, en un frente, que es uno, ¿no? Somos los chilenos, somos los peruanos, somos los mexicanos, entonces, enriquece, y así, el, el cartel y la protesta, ¿no? una cosa que sí me está llamando la atención, una cosa que sí me llama la atención, ahora que estoy buscando, voy presentando, ¿no? de las bandas que van a estar este fin de semana, todos, han estado muy activas, en este tipo de pandemia, ¿no? porque tienen, así, videos que han ido grabando, en todo este tiempo, y me parece recontraba. Dios, justamente, algunos de estos videos, han sido hechos especialmente, lanzados, en los festivales, y luego, ellos han subido posteriormente, a este canal, ¿no? porque, porque claro, o sea, cada uno de estos videos, este, es un trabajo bastante fuerte, ¿no? cada uno está grabando, de nuevo, es un material que, a ellos les sirve, inclusive, bueno, algunos también nos ha pasado, que no se han presentado material, de otros festivales, o, o, algunos han hecho materiales, exclusivamente, para el festival, y luego, no han presentado, de corte, eso también es, también lo que hemos tenido que ver, de filtrar, ¿no? pero, hay bandas que quieren estar, en todos los carteles, entonces, siempre que van haciendo lo mismo, y, les tengo que pedir, que hagan algo nuevo, temas nuevos, algunas también, van estudiando, no, no me conviene, pues, salir tan, tan seguido, ¿no? y, otras, pues, ya, de repente, ya dijeron, ya no hago más videos, desde casa, y, empiezo, pues, a grabar, algo nuevo, ¿no? Y, algunos ya, están empezando a tocar temas, temas nuevos, a completar, un disco, que se fueron quedando, pues, desde, antes de la pandemia, ¿no? Algunos ya se están, pues, volviendo a reunir, grabando en estudio, ¿no? Se video, para festivales, que se están organizando, claro, cada grupo, elige, su propia política, todavía en estos tiempos, que todavía hay que cuidarse, pero bueno, pues, claro, no, no se ha pasado, que algunas bandas, pues, también, asistieron participar, y luego, cancelar, porque, de repente, alguien se enfermó, ¿no? Es, justamente hoy día, hay una banda, que no me estaban respondiendo, no me enviaron el material, y bueno, me dicen, tengo problemas, porque nuestros músicos, este, han caído enfermos, y bueno, pues, esas cosas, pues, las comunicas con tiempo, ¿no? Y ya ves, como la producción, lo puede manejar, pero siempre, pues, hay que estar en comunicación, siempre hay que ser profesional, para, pues, responder, a una, a un evento, pues, si fuera en real, o sea, o sea, por ejemplo, me pasó, que yo, a este, a este joven, de la banda, le dije, mira, dame una respuesta, porque si no, tengo que sacar un comunicado, y me dice, oye, me estás amenazando, y le digo, eso no de ninguna manera, o sea, este, estás en tu derecho, o sea, en un cartel, decir, tal banda no te va a presentar, y bueno, no es porque haya hecho algo malo, sino es simplemente un tema de salud, y también nos ha pasado bandas que de repente no se podían reunir para, por ejemplo, nos pasó con una banda italiana, que no podían reunirse, y nos tuvimos que esperar hasta el último momento para que nos manden el video, porque ellas querían grabarse en exteriores, y a veces había lluvia, ¿no? y bueno, pues, o sea, nos íbamos acoplando, ¿no? O también los países les decían, no pueden reunirse más de seis personas, y en la banda eran ocho, ¿no? Ya. Y nos han pasado, pues, distintas cosas, y algunas bandas aceptaron, luego ya, como te digo, pues, se enfermó alguien, o de repente cambiaron nuevamente, la, este, la normalidad en su país, cambió nuevamente, de lo que se podían reunir, luego no se pueden reunir, ¿no? Y así, o sea, nos hemos tenido que adaptar, pero, pero, pues, lo profesional siempre, pues, es comunitar, y informar a tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo la difusión, y la gente espera justamente lo que estás ofreciendo, ¿no? Y así fuera, es más, la gente, es, es más exigente, te digo, porque, de repente, tú vas a un concierto, pagas tu entrada, y de repente, bueno, ya si no, si ves lo que, lo que esperabas, no te queda más remedio, pero acá, al ser algo online, gratuito, la gente, pues, escribe una serie de cosas, a la hora de la transmisión, críticas, quejas, que por qué no grabaron el video de esta forma, que los otros, si hicieron tal cosa, que por qué no lo hacen de esta manera, entonces, la gente se escura mucho, en, en, en el momento, porque también lo vas sintiendo, ¿no? Es lo que en el momento le da esa impresión, ¿no? Entonces, lo piensa, lo suelta, y, 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 los emotiones, y todo eso. Qué loco, es increíble, por lo que me cuentas. Oye, bueno, acá estamos viendo a la banda Valkyria, mexicana, este, 100% femenina, ¿no? Este, qué bacán, me gustaría en el futuro poder ver una banda así, de chicas acá, acá, este, aquí en el país, ¿no? Espero que, que, que esto, que este tipo de, de eventos como los que organiza Sirva, para que se le prenda la chispa a una chica si se anime. Sí, eso, eso sería, un gran, un gran logro, ¿no? De, de este tipo de que estamos haciendo, y, claro, tenemos toda la buena intención de apoyar, ¿no? Que, siquiera, pues, alguna, alguna solista, pues, este, que se anime, de repente empezando a hacer algunos covers, o, de repente, pues, se fusionando, ¿no? que les va con ritmos, pues, peruanos, o sea, claro, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden hacer... Bueno, el espectro es amplio, y, 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 este sonido se presta, como te digo, este... y, y podría aprovechar justamente, es, este, este mercado, y, me parece, pues, este, como, se centran en, en una sola cosa, por ejemplo, eh, a veces pasa que, las bandas no surgen, porque, están haciendo lo que, lo que a ellos les gusta, y, no lo que, lo que puede, o, o, que tienen, les gusta, que les ha influenciado de otros países, entonces, acá, por decir, en el Perí, a la gente no le gusta ese tipo de música, entonces, están luchando contra la corriente, entonces, mejor vayanse a México, vayanse a Colombia, vayanse a, a otro sitio, donde su música, si, pues, pueda, pueda calar, ¿no? Hay que saber estudiar, qué cosa es lo que, lo que aquí puede funcionar, con lo que a ti te gusta, o, de repente, de repente, haces algo, eh, proyectado al exterior, ¿no? Y puedes, aprovechar oportunidades como estas, ¿no? Donde tienes un mercado tan fuerte como, o México, como Colombia, ¿no? Y, 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 y te vas proyectado a esto, ¿no? Y acá podría destacarse mucho una, una solista, por ejemplo, en Chile, ¿no? El trabajo que yo resalto es el de, el de Betania López, Betania López, ¿no? Que inclusive ella ha hecho un tema, este, Cariño Mal, ¿no? De, de Polo Campos, cuando lo ha versionado, y, y, en, 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 ¿no? Y acá también hay muchos temas peruanos que podrían versionar, ¿no? Muchos valjes, ¿no? Por eso digo, de repente, pues, empezar a hacer, eh, covers, ¿no? Covers, este, de temas conocidos, que es lo que siempre funciona, ¿no? Este, eso funciona, funciona. Y, poco a poco va encontrando su sonido, ¿no? Y su, y su línea de banda. Claro. Pero, como te digo, la iniciativa está ahí, dan pues ustedes, y me parece, me parece genial. Ojalá que sirva, como te digo, pues, este, el empujoncito que se necesita para que, para que este género musical, pues, este, tome el punche que necesita, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las, de las finalidades de la música. Y, bueno, siempre estamos, este, dispuestos a, a apoyar, ¿no? A todas las, las colegas, ¿no? Especialmente a la escena serenina, eh, que es bastante rica y bastante interesante, ¿no? Pero, aquí en el Perú, pues, hay, hay otros géneros, o incluso he querido hacer, de repente, ska y punk, ¿no? De repente, ska y, y reg, ¿no? Para siempre dar oportunidad, a, al Perú, ¿no? De que, que de repente no, no tenemos esta escena, pero, que la vayan conociendo, ¿no? Un intercambio. No, que, no, acá me parece genial, y también, bueno, como te digo, poco a poco, ¿no? Así que, nada, pues, este, toda la suerte del mundo, para, para estas dos fechas, para esta fiesta, ska latinoamericana, y bueno, cuéntale a la gente, ¿cómo pueden acceder, para poder ver estos dos días festival? ¿A quién la comienza? Este, y más o menos, ¿cuánto tiempo de, de duración va a tener, este, de la presentación de cada banda? Bueno, cada banda, más o menos, ha grabado tres o cuatro temas, el festival va a arrancar a mediodía, los, las dos fechas, entonces, este, para poder cumplir todo, todo este cartel, o sea, normalmente los festivales, ¿no? Inclusive, los están empezando en la mañana, por, por los carteles, y por también, la diferencia de horas que hay en, en Europa, en Asia, ¿no? Sí, pues. inclusivo, pues, Argentina, que, creo que son cuatro horas de diferencia, entonces, por eso es que tenemos que arrancar el festival, temprano, y algunas bandas están puestas, para que, ya sean vistas al día, al día domingo, ¿no? ya por la diferencia de horas, entonces, cada banda, pues, estará tocando unos 15 minutos, de repente, ¿no? Ya. Bueno, mejor dicho, sus videos, ¿no? que han grabado, Claro, que han grabado. pueden pensar que van a tocar este en vivo, todo el material está pregrabado, ¿no? pero en vivo, pues, vamos a hacer una sola banda, ¿no? Claro, pero todo arranca el sábado, aquí ahora, perdón. A mediodía. A mediodía. Mediodía, ok. O sea, fácil, entonces, este de mediodía hasta las, seis de la tarde. No, quizás un poquito más. Quizás un poquito más. Bueno, es una maratón musical, así que la gente dirá, que se vaya preparando, pues, ¿no? De mediodía, con su almuerzo, sus chelitas, porque es toda una fiesta de escape, pues, con bandas de todo el mundo, este, una excelente propuesta, y nada, o sea, y ya, bueno, y para los que no les gusta, pues, para dar entrada, es gratis, ¿qué más quieren? Pues, ¿no? Así que, este, este, lo que sí, para, para que, a qué página tengo que entrar para poder ver, es vía Facebook, vía YouTube, ¿cómo lo van a transmitir? Va a ser por, va a ser por Facebook, que es donde tenemos más seguidores, el día sábado, desde mi página, de Citroën Sofesca, y el día domingo, que es el festival, pero también te comento, que tenemos bastantes, páginas que van a estar compartiendo y transmitiendo el festival en simultáneo, estamos haciendo transmisión cruzada, con varios, este, organizaciones de Sky, y páginas de música, así que, de repente, también, si Subterrock se anima, pues, les pasamos el, el enlace, y se hace la transmisión. Claro, no, bacán, no, más, ya hemos, este, compartido, he compartido este transmisión de ustedes, para mí es genial, como que a mí me gusta mucho este género, así que este, cuenta con nosotros para compartir y transmitir el evento. O sea, ya, por ejemplo, yo, a eso es lo que quiero aclarar, porque hay gente de repente que nos está viendo, o voy a escuchar después, o voy a ver después la entrevista, y no saben lo que esto significa, la transmisión, o sea, hay una cosa que es compartir, o sea, yo lo comparto en el muro de la página, o en el muro de Facebook, o como video en grupo, pero esto de transmisión cruzada, es que el festival va a salir, como si tú lo estuvieras emitiendo, no que lo estás compartiendo, tú lo estás emitiendo, desde tu página, lo que dure, y esto se hace, dándote un enlace, que tú tienes que aceptar, desde la configuración de tu página, como editor. Yo me apunto, yo me apunto, así que mañana coordinamos, mañana coordinamos, y cuenta con su terror, para transmitir el evento. Excelente, esa es la idea, que justamente, que el festival salga, por la mayor cantidad de plataformas, porque eso hace que, nuestros videos, pues tengan más vistas, y más reproducciones, y estamos de cierta forma, pues, enlazados, ¿no? Ok, y nada, pues, este, entonces, esperar, pues, que la gente, este, nos siga, pues, este sábado y domingo, a partir del mediodía, este, y nada, por mi parte, pues, te deseo toda la suerte, con esta transmisión, que no hay problemas de internet, y que, que todo vaya, este, esperemos, esas cosas también, suelen pasar, ¿no? Que, de repente, se queda, se cuelga, y se tiene que, nuevamente, volver a empezar el festival, y lo que estaban, tres horas, y, se divide en partes, ¿no? Y hay que, nuevamente, todos, pero, haciendo esto, ya, inmediatamente, todas las páginas, vuelven a, a la transmisión, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que comprender, pues, como te digo, estamos viviendo tiempos, en que todo el mundo, está conectado, y, y las redes, fallan, pues, ¿no? Entonces, bueno, si pasa esto, que tenés paciencia, y, si eres seguidor de la música, pues, este, esperar un ratito, todo se soluciona, y podemos seguir disfrutando, esta fiesta de escapos, ¿no? Así es, y, bueno, pues, bienvenidos, invitados todos, a, a compartir y, a, a disfrutar, ¿no? Del, del escape femenino, y, sobre todo, celebrar también, esta, esta fiesta, que es, es latinoamericana, conocer, conocer, las nuevas propuestas, y, y también, pues, el mensaje contra la violencia de género, al que no somos ajenos, ¿no? No, no, no somos, no somos ajenos, esto, esto ocurre, y, lamentablemente, hasta en el mismo espectáculo, en el mismo, en el mismo arte, hay, ¿no? Porque, se dice, pues, contra todo tipo de violencia, pero al final, es una violencia psicológica, también, el, el no reconocer el trabajo, los méritos, de una mujer como, como artista, ¿no? Sí, todavía, todavía, acá al menos, todavía se les ve como, siempre un plano inferior, ¿no? O, o a veces, hasta exagerando, sin derecho, a poder hacer este tipo de actividades, a tocar en bandas, ¿no? A tener una presencia, tan igual que lo, que lo, que los hombres, ¿no? No hay ninguna, pero hay gente que todavía sigue pensando eso. Sí, inclusive, pues, muchas chicas que, que reciben insultos, acoso psicológico, este, por estar en determinados carteles, o, o por no cumplir con, con una imagen, una, una, una presencia, pues, este, no, o sea, cumpliendo algún estereotipo, ¿no? Entonces, este, a veces, se cuesta más demostrar el, el talento en esas circunstancias, ¿no? Donde, es un mundo competitivo de, de hombres, sexistas, ¿no? Donde hay bastante, machismo, ¿no? y las mujeres también, por el mensaje, están catalogadas, y etiquetadas, ¿no? Como que, son feministas, son este, no sé, muchas, muchas, muchas etiquetas, ¿no? El problema es ese, ¿no? Las, las etiquetas, las etiquetas, que se ponen a las, a las personas, ¿no? Sí, pues, pero nada, pues, hay que pensar en positivo, y, y espero, pues, que, que, que este festival, también, esta fiesta, sirve un poco para crear conciencia, ¿no? En, en la gente respecto a este problema, este, y nada, pues, milagros, oye, ha sido un gustazo tenerte acá en las conversas rockeras, espero que no sea la, 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 la única oportunidad, sabes que puedes contar con nosotros en, en todas las actividades que realizan ustedes difundiéndoles acá, y nada, pues, este, ¿dónde pueden seguir las actividades de ustedes? ¿En qué, en qué redes se mueven por lo general? Si yo los estoy viendo, ahora, por primera vez, ¿dónde puedo saber de sus actividades? Eh, bueno, no, nos encuentran como City Girls of Skiska, en, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, también tenemos un canal donde, estamos subiendo algún material, y, sobre todo en, en Facebook, en Facebook, y tenemos también un grupo, que se llama Prensa Skiska Latinoamérica, que es para compartir ya, de manera general, todo tipo de información sobre, sobre esta, del mundo, ¿no? Ok, o sea, cualquiera que, que, que le llame a la curiosidad, puede integrarse a este grupo. Sí, claro, o sea, este, manda su solicitud, y, lógicamente, a mí que me toca, pues, este, evaluar, veo que, que sea una cuenta real, ¿no? Porque a veces hay, hay unas cuentas, pues, que son para, no aportan nada, y, claro, 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 pero supuestamente, el que da solicitud, es porque está interesado, O sea, este, por lo general, pues, ¿no? Así que nada, bacán, o sea, la gente que le interese, la escasa, y que pueden contar con, Sweet Girls of Skiska, con, este, eh, Perú es Café, también, ¿no? Perú es Café, Sí, Perú es Café, que son los que organizan, ok, genial, genial, nada, milagros, pues, nuevamente, un gusto tenerte, y que sea un éxito esta transmisión, este, ya coordinamos mañana, con lo, lo que es este, parte de Subterrock, y nada, pues, estamos conversando pronto, con, con otra, espero con otro, con otro festival, de, de esta, de esta magnitud, pues, de parte de ustedes, y que sigan creciendo, pues. Bien, muchas, muchas gracias a todos, un beso, gracias por, estamos en la tarde. Cuídate, y suerte, no vemos gente, hasta el próximo jueves, chau.